¿Qué más? Sí, qué bueno, qué bueno que nos da muchísimo gusto, mexicanos. Un nuevo integrante, perdón. Sí, no, no creo que se conocía. Alejandro. ¿Cómo se llama, Alejandro? Alejandro. ¿Eres de México? ¿De la capitán? No. Pues casi, casi porque vivo hace 14 años. Soy de Buenos Aires. Ah, Argentina. ¿Te consideras mexicano? Esta es la melodía que te da el más reciente LP. Los últimos temas de los muchachos, detrás de ti, antes de que nos olviden, de noche todos los gatos son pardos ellos se llaman tigres de bengalas por eso decía yo sombras en tiempos perdidos el negro cósmico la célula que explota los dioses ocultos, el elefante amarrate una escoba y vuela lejos estos materiales, nuevo material que tienen los caifanes que nos están visitando, por el motivo de su promoción de este disco, ¿verdad? yo creo que nos van, ustedes se han ido muy bien en todo lo que han hecho, siempre la gente acude a verlos y los apoya, pues si, fíjese que afortunadamente, bueno el grupo es muy honesto nuestra propuesta es simplemente decir lo que pensamos y ser bien honestos y afortunadamente toda la gente nos ha apoyado mucho pues lo siguen, lo vas a ir apoyando tenga fe en la seguridad, gracias yo le quiero mandar a ustedes un mensaje a toda la gente nos den el saltillo, nos den el carro lo que es Nuevo León, Tamaulipas Texas, se llama nos están viendo bueno pues vamos a hacer una gira pronto por las principales capitales, las principales ciudades de la República Mexicana promoviendo este nuevo disco junto con otros grupos de la compañía también que van a presentar sus nuevos materiales claro que van a estar aquí también claro que van a estar en Monterrey como no, la gente los quiere mucho y vamos a decirles mucha suerte mucha suerte y decirles, este programa y este canal están sus órdenes muchas gracias muchas gracias se ve muy bien se ve muy bien muchas gracias muchas gracias bienvenido a mi hermano gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Suscríbete!